Que rollo gente, hoy les traigo la segunda parte de como dominar la desert, anteriormente la he subido y hoy les traigo la segunda parte después de la actualización Y bueno amigos, para los que les gustaría entrar a mi clan, voy a reclutar gente por mi instagram y por mi canal de bulla voy a estar haciendo sorteos en directos de pases elite y reclutando Bueno gente, después de la actualización, hoy les traigo como se alza el botón de disparo a cortas distancias, a largas distancias y cuando el enemigo se encuentra en movimiento, como es que tenemos que alzar el botón de disparo Bueno amigos, para cortas distancias se tiene que manipular más el botón de disparo, se tiene que subir, bajar y volver a subir Bueno, la explicación es algo muy sencillo, vamos a hacerle un zoom y en cámara lenta, primero lo que tienen que hacer es subir el botón de disparo, ahí se ve un poco más claro Y como segundo tenemos que bajar el botón otra vez, esto tiene que ser rápido para que nos salga perfecto y como último paso tiene que volver a regresar el botón de este estilo Si ustedes tienen curiosidad y no me entendieron, se tiene que hacer esta figura iniciando de punto A a punto B, recuerden que esto solo es a corta distancia Ahora pasamos a distancia media que es lo más común que nos topamos al jugar Esta parte es la más sencilla, solo tienes que hacer dos movimientos, primero tienes que dirigirlo hacia el lado izquierdo así como lo están viendo el botón de disparo y luego a la derecha Bueno, recuerden que esto es sin soltar el botón de disparo y tiene que ser rápido para que le salga la figura Aquí les dejaré otro ejemplo donde se tiene que dirigir el botón de disparo para el lado izquierdo y como segundo y último paso tienes que dirigirlo hacia el lado derecho Y por último esto funciona para medias y largas distancias, por ejemplo como esta distancia que el enemigo está en movimiento y está demasiado lejos También se tiene que dirigir el botón para la izquierda y luego para la derecha y es exactamente lo mismo Si tienen curiosidad y quieren un ejemplo, esta es de iniciando a punto A a punto B la figura que se forma La siguiente forma es cuando nuestro enemigo está en el aire, no es tan común esta pero igual les enseñaré que se tienen que hacer, es muy parecida a la anterior pero no se confundan Para esto tienes que hacer dos cosas, tienes que dirigir el botón para el lado izquierdo pero en forma recta, a comparación de los otros esta es en forma recta Y como segundo y último paso tienes que dirigir el botón hacia arriba también en forma recta, eso es lo muy importante cuando nuestro enemigo está en el aire Y aquí justamente suelto el botón de disparo y si se dan cuenta no se hace otro tipo de movimiento, solo se tiene que hacer eso pero en forma recta Y ya por último lo que se repite más, lo más común es esta, es de iniciando de punto A a punto B, se tiene que hacer esta figura Esta es casi siempre funciona así que les recomiendo que practiquen más esta técnica que las demás En cualquier circunstancia ustedes pueden aplicar esta y casi por lo regular es muy eficaz Entonces esta es la que yo les recomiendo que practiquen más y recuerden que estos solo son mis consejos y son como una forma de alzar el botón de disparo Espero que les funcione y si les gustó este tipo de video pueden comentar algún tipo de arma que les gustaría que hiciera también una guía